...precauciones y nada más. Amigos míos, pero el día de ayer, algo está pasando. No puede ser casualidad que, por ejemplo, el domingo todo Israel se haya preparado para un eventual sismo tremendo que ellos calculaban 17.000 muertos. O que ayer Chile, junto a Perú, así en términos binacionales, hicieron también un simulacro con sirena y toda la ciudad, digamos, fue evacuada. Tenemos una nota al respecto, y no solo eso, porque ayer, una vez más, nuestro amigo Cuero Red Alert acertaron y hay noticias para el día de hoy en nuestro país. Vamos con la nota, por favor, porque ayer dos países, hermanos, grandes, se unieron para llevar a cabo lo siguiente. Preocupación ante un eventual terremoto o fuertes sismos es la alerta que existe en toda la población. En las últimas semanas hemos sido testigos de cómo nuestro país ha sido sacudido en varias regiones, por lo que el norte de Chile y en Perú, el día de ayer comenzaron un simulacro binacional con el fin de prevenir el que no estuvo exento de problemas. ¿Nos estamos preparando correctamente? Ante el eventual miedo por un terremoto anunciado para la zona norte de nuestro país, las autoridades le dieron especial énfasis al simulacro en conjunto y simultáneo con Tacna, Perú, donde unos 75.000 ariqueños participaron del proceso, que fue criticado por la descoordinación en temas principalmente de alarmas, las que sonaron a destiempo. Otra realidad vivieron los peruanos. El simulacro realizado en Tacna tuvo una participación ciudadana mucho mayor, donde unas 300.000 personas salieron a la calle de forma más ordenada, con más compromiso, e incluso recrearon escenas de presuntas desgracias con personas heridas en las calles. Mire. Lo anecdótico de este simulacro es que vivieron un sismo de 3,7 grados Richter mientras realizaba la evacuación programada, un tema que no pasó por alto, ya que la población de esa región del país ha vivido constantes movimientos telúricos durante las últimas semanas. Además, está la preocupación inminente que ha hecho a la comunidad científica estudiar sobre el mega terremoto que superaría los 9 grados, en el que desaparecerían las costas de Arica e Iquique. Una situación sin duda para estar alerta. Pero la ONEM y las autoridades de gobierno regional destacaron el comportamiento de la gente y con satisfacción de haber realizado un trabajo positivo. Un tema que debe estar claro, ya que de venir un gran sismo es necesario estar preparados. Considerando además las palabras de Quay Red Alert sobre los nuevos movimientos para el norte de Chile. Preparación ante un eventual sismo o terremoto. En esta oportunidad, las regiones de Arica, Parinacota y Tacna, Perú fueron quienes participaron en este proceso. El que no estuvo exento de comentarios y que al parecer quienes tuvieron mejor calificación fue Perú. Lo importante es que sigan haciendo estos simulacros, ya que es mejor prevenir antes que curar.